Evento del año 2022, aniversario 49. Víctor Llobica, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. De verdad, me siento muy bien. Mira qué tengo. Eso es algo que no esperaba. Gracias, Recreación Deporte. Gracias a todos ustedes. Y gracias a Dios que somos aquí toda la vida. Y esperamos este año que sale mucho, mucho mejor. ¿Qué le pareció que el momento del año lo ganara ese cara a cara entre Carlitos Colón y Ric Flair? De verdad, me sorprendió eso. Tenía lágrimas. Ver mi hermano ahí otra vez, y algo que yo creo nadie esperaba ahí. Y somos muy orgullosos de la recreación que hizo hoy, y somos muy orgullosos de esto. Como Saban dice, somos número uno. W. Lucie regresa a la Pepín Cestero de Bayamón. Verdad, tenemos un programa muy fuerte, muy grande, en Pepín Cestero, 29 de abril. Otro sábado. Los invito a todos. Va a tener muchas sorpresas. ¿Y tú sabes qué vamos a tener? ¿Qué? El gallo, que va a filmar contrato con Chiqui Star. Espero. El gallo se presenta ahí. Porque Chiqui, yo sé que va a estar ahí. Bueno, la cita es el 29. 29 de abril. En la Pepín Cestero de Bayamón. Pepín Cestero de Bayamón. Y el sábado. La nueva Pepín Cestero de Bayamón. Y el 24 de junio, aniversario 50 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Así es mismo. Muy bien. Víctor Jovica, felicidades nuevamente. Gracias, no, gracias. A ustedes como siempre. Y que hiciste todo lo, para tener todo eso. Gracias. A la orden. Gracias a un millón. Víctor Jovica, presidente de W. Lucie, lo vieron aquí en Contralona. Conectando a la lucha libre contigo. Conectando a la lucha libre contigo.